La siguiente publicación que le voy a leer es de la cuenta oficial del presidente Luis Arce y fue de hace algunos minutos nada más. ¿Qué dice respecto a los carburantes? Informamos al país, sobre todo al Departamento de La Paz, que pese a los bloqueos, realizamos las gestiones necesarias para habilitar rutas alternas y comprar combustible de otros países para abastecer al mercado interno. Por tanto, se levanta la restricción de comercialización de gasolina solo en 20 estaciones de servicio en la ciudad de La Paz y El Alto, porque a partir de este miércoles, o sea mañana, se abastecerán a todos los surtidores. Lo dice el presidente Luis Arce a través de su cuenta oficial.